10 años han pasado de The Amazing Spider-Man 2. Ya pasó tanto tiempo desde aquel video donde, tras un enorme hype, me atreví a decir que era mejor que The Winter Soldier. Oye, todavía estaba en la prepa, no me culpes. No, mejor sí, cúlpame todo lo que quieras. En fin, no pasaron más de un par de meses para darme cuenta de que la cinta contaba con muchos problemas y ese encanto de la primera vez no tardó en apagarse. La película debía ser la explosión para Sony, el ahora o nunca para dar rienda suelta a su universo cinematográfico, tan grande que buscaría competir con Marvel Studios en aquel tiempo. Para ese entonces ya estaba más que consolidado y parecía ser el futuro de la industria, hablando de los blockbusters. Ya les debo aún cómo se hizo The Amazing Spider-Man 2. Sin embargo, hoy veremos cómo envejeció la película y más importante, mi percepción de la misma tras haber visto No Way Home. Hablar de esta cinta nunca es fácil, y es que conforme pasaron los años, Andrew Garfield se fue ganando el cariño de mucha gente por su trabajo como actor. Mismo que me parece más que merecido, se esforzó mucho para llegar a donde está, y su carrera no parece tener freno. Por lo mismo, hablar de una de sus películas de manera negativa parece encender algunas mechas. Y se ve que no hay forma de amortiguar este madrazo, porque la gente con esto es tan intensa que aún hay personas que resienten cómo Andrew Garfield y Emma Stone se separaron hace ya muchos años, y cada uno siguió con su vida por separado, lo cual es muy natural, pero supongo tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Bueno, con el paso del tiempo he aprendido a coexistir con esta cinta. Es parte del imaginario colectivo del personaje y también parte de su historia, con sus aciertos y defectos. Pero es verdad que me es imposible perdonarle sus errores, no solo como película, sino como adaptación. Tenemos a un Peter Parker que de base ignoró por completo su promesa de alejarse de Gwen, y aunque esta aceptó, parece atormentarla constantemente con la culpa que se siente por haber tomado esa decisión. El conflicto acá es que el héroe no puede alejarse de ella, aun cuando ya habían terminado y se supone debería darle su espacio. En un directo de la semana pasada hablamos de cómo durante la trilogía de Sam Raimi representaban a una pareja realmente tóxica que no podían coexistir, y Peter contaba con una dependencia emocional brutal. Ahí de base está mal, incluso uno desde afuera lo ve bastante enfermo, pero lo que se me hace nocivo de esta cinta es que te lo romantizan para que lo veas muy tierno. Pero a ver, tratemos de darle la vuelta a esta discusión para no repetir lo que he dicho antes. Quiero entender que el motivo de esto es porque el protagonista se siente confundido y vacío al perderla, y desde luego tiene un problema con esto por la muerte de sus padres. Trama que por cierto retoman junto a tantas otras. Sony es una empresa que si te da espacio puedes hacer algo increíble, pero hay veces donde meten sus narices donde no los llaman y terminan destruyendo todo lo que tocan. Spider-Man 3 ya fue un caso en el pasado, aunque ahí la cancelación de la cuarta parte fue más porque Raimi no quiso continuar. Pero con The Amazing Spider-Man 2 la cosa fue distinta, porque fueron ellos los que se echaron para atrás a medias. Esta pobre secuela solo era la excusa para plantear tantas semillas para el futuro como fuese posible, y olvidaron lo más importante, que es que la película saliera bien por sí misma. Es tal que hicieron un Batman v Superman, con sus cameos de la Justice League en puntos donde no cuadraban. Aquí es eso, una sala llena de objetos de villanos anticipando que aparecerán en un futuro. Pero oye, desarrollar mejor a Electro, ahí para diciembre sin falta, ¿cierto? Sony se estaba saboreando los millones de Marvel Studios, desesperados por armar una cinta de los seis siniestros donde estos fueran un grupo de antihéroes a los Suicide Squad. Incluso antes de que dicho grupo llegara al cine. Lo curioso es que la visión tan contaminada que tienen desde esta película no se ha disuelto en los últimos 10 años. Siguen esperando esta oportunidad. No más no te dan a los completos, pero ya tuviste a 5 de los 6 en No Way Home, o un cruce extraño entre Morbius y el Vulture del universo de Marvel. Algo pasó después de Spider-Man 3 que provocó que vieran al personaje como una máquina de dinero más que una oportunidad para generar buenas películas. Y la saga de Amazing que es el mejor ejemplo de esto, ya que el control creativo de Mark Webb parece no era tan absoluto como pensamos, y actualmente Marvel Studios se encarga de ponerles freno. Y sabes que es lo gracioso, que luego de muchos años no han aprendido nada. Y es que se suponía que justo los números de la secuela de Mark Webb fueron los que optaron por buscar a Disney en primer lugar. Y eso que esta fue una de las películas más taquilleras de 2014. 709 millones de dólares, lo cual no es poco. La ganancia, eso sí, fue menor a la de la primera parte, y sus proyecciones daban para muchísimo más. Y esto es el por qué hoy es complicado ver el regreso de esta franquicia. No imposible si a algún ejecutivo se le aloca la canica, pero en realidad es muy difícil. Esto porque de las tres versiones cinematográficas que existen, la de The Amazing es la que no cumplió con las expectativas monetarias bajo ninguna circunstancia. Y considerando que las películas de Holland son tan o más taquilleras que las de Sam Raimi, pues ya te das una idea de lo complicado que es. ¿Por qué no regresan al fanservice barato que todo el mundo está pidiendo? Porque Tom Holland por sí solo ya ha generado números increíbles para ellos. Regresando un poco a The Amazing Spider-Man 2, es una muestra del poco interés que había por la calidad. Solo hay que ver los múltiples avances que lanzaron prácticamente spoileando toda la cinta. Práctica que ya habían hecho de hecho con Spider-Man 3. Como sea que con el paso del tiempo, la cinta fue ganando cada vez más fans o retractores. Ya que hay quienes defienden a su Peter Parker o Spider-Man por su personalidad tan juguetona, y los que nos fijamos en algunos detalles, como que juegue con un criminal mientras atropella gente, y choca autos donde seguramente mucha gente resultó muerta en lo que Spider-Man estaba jugueteando con el villano. O que la verdad, detrás del por qué logra adquirir sus poderes, es algo un poco forzado y hasta cierto punto ridículo. A ver, que sí, hay secuencias bonitas. Hay una donde lo vemos patrollar la ciudad, ayudar a un niño que es abusado por sus compañeros de la escuela, como lidia con el rechazo público del Daily Bugle, esas secuencias de Peter ocultando su identidad para que su tía no lo descubra, y sí, los efectos visuales son los mejores en cuestión al balanceo que ha tenido el personaje en cualquier cinta live action. Pero es que solo es eso, son momentos. La película en sí no logra sostenerse por sí sola. Es un argumento flojo, un villano que no pasa de ser una parodia de sí mismo. Electro tenía ideas interesantes, el rechazo social, el fanatismo hacia Spider-Man, pero nada de eso se exprime, y de pronto ya es malo, toca detenerlo. Harry como el duende verde me funciona un poco más. Un viejo amigo de la infancia que no desea compartir el destino de su padre muerto, es una gran motivación. Pero en vez de enfocarse muchísimo más en eso, tenemos a Max enojado porque lo miraron feo, y él es el antagonista principal de la película, el título lleva su nombre. Pienso que no importa cuántos años pasen, nuestro momento favorito seguirá siendo la muerte de Gwen Stacy, porque lo que la cinta sí exprime muy bien es la química entre los actores. Ojo, no que los personajes estén bien escritos, sino lo bien que se ven estos dos en pantalla y cómo se llevaban en ese entonces. Ese quiero y no puedo nos da la esperanza de que al final estarán juntos, pero como dijo la rubia en Across the Spider-Verse, eso siempre termina mal. Es un momento cruel que te hace pensar que Peter aprendió lo egoísta que fue todo este tiempo y esta fue la consecuencia. Luego es cierto que su retiro dura, ¿cuánto? ¿6 minutos? Y que su retorno a mí no me sabe a nada, pero entiendo por qué a muchos sí. Es un momento bien montado y estoy seguro que más desarrollado con un interludio más largo habría sido mucho más pegador. Y bueno, cerramos con este rino, si se le puede decir de alguna forma, que también se anticipó en los pósters y avances, a pesar de ser poco más que un cameo. Luego de verla unas tres veces, comencé a sentirme mal por esta película de una forma extraña. Es decir, cuenta con grandes momentos y estoy seguro de que habrían sido increíbles de haberse contado bien o explorarse más. Algo similar al balanceo final de la primera película que platicamos hace algunos videos. Esa sensación de quiero y no puedo que de cualquier forma llevó a esta franquicia a hibernar. Aclaremos un par de cosas. No es culpa de Mark Webb y tampoco de Andrew Garfield. Él es tan fan de Spider-Man como nosotros y se merece todo el cariño que podamos darle porque es un gran actor y se nota que lo da todo en estas películas. Pero cuando el guión tampoco se deja, hermano, no podemos fingir que no hay ningún problema aquí. Incluso cuando él mismo ha externado no estar cómodo con el resultado de esta saga al punto de mandar al diablo a Sony durante muchos años, creo que deberíamos ser más críticos con esta misma versión. En especial porque Andrew Garfield se merecía muchísimo más que esto. No sé, siempre pensé que me hubiera gustado ver a este actor siendo manejado por otro director o de plano que el estudio no tuviera tanto control dentro de la producción. En retrospectiva, esta secuela me parece una película muy pesada con demasiadas subtramas y solo con momentos bonitos o bien manejados que no terminan rescatando el todo. Estos días volveré a verlas de Holland para refrescarlas, pero de momento, como va mi repaso, esta ha sido la que con diferencia me ha aburrido más. Si quiero recordar algún momento, soy más de buscarlo en YouTube para evitarme toda la paja. De cualquier forma, sé que tiene muchos fans, así que me gustaría saber qué opinas de esta 10 años después de su estreno. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like para saber qué quieres que haga más de estos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!